La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Le voy a dar la bienvenida oficialmente a Matices. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Rondel. Mucho gusto estar con usted hoy en una tarde triste. A mí, desde anoche, la verdad es que me enriqueció muchísimo la noticia. Somos, fuimos adversarios políticos, adversarios ideológicos durante muchísimos años. Hay que respetar en don Luis Alberto algo que poco he oído comentar hoy. Y es su figura como ideólogo y como maestro de ideología. El trabajo de don Luis Alberto en Costa Rica, en América Latina, de promoción de las ideas socialdemócratas fue extraordinario. Fue quien dirigió los esfuerzos conjuntos que con el apoyo de las fundaciones alemanas de socialdemócratas se llevaba adelante desde Costa Rica, desde la Catalina, organización que dirigió durante muchísimos años. Y su trabajo sindical en México con la OIT ha sido algo de un aporte de muchísimo valor. Y ahí en esa época, yo que tengo una formación social cristiana y también con un fuerte bagaje liberal, democracia liberal, política y económica, teníamos posiciones muy enfrentadas. Pero siempre el enorme cariño y respeto que se fue haciendo cada vez más grande y que en los últimos años, en la colaboración frente a los temas de la democracia, de la defensa de la democracia en América Latina, nos unió cada vez más. Yo hablé con él la última vez, ahora 15 días, tuve una larga conversación con él, entre su dificultad que tenía de oír, me estuvo hablando de que ya con oído no oía nada, que con el otro con el aparato sí oía, que en uno ya ni se ponía el aparato, porque no le servía para nada, y contándome los problemas de salud que estaba viviendo. Pero con gran agudeza mental siempre y siempre hubo enorme preocupación por el destino de Costa Rica y por la democracia y la libertad y la justicia en América Latina. Yo creo que es un hombre al que le debemos todos un enorme respeto y una enorme gratitud por sus aportes. De hecho, ahora yo les contaba que en Wikipedia cuando uno se mete dice que es un agricultor y político costarricense, así lo define Wikipedia, cuesta un poco imaginarse cómo un agricultor palmareño era parte de la última asamblea constituyente que se hizo en nuestro país en el 49, era el diputado más joven, 23 años. El diputado más joven con mucho, era uno de los diputados del grupo del Partido Socialdemócrata, de don Pepe, de don Chico, de don Luis Alberto y de don Daniel, que llegó a la asamblea, donde la mayoría de los constituyentes eran de la Unión Nacional de Don Motilio Latte. Y que tuvo una posición destacada ya siendo tan joven en esa asamblea constituyente y de ahí en adelante siempre fue un personaje tremendamente importante en la vida nacional. Pero para mí, don Randall, la parte que más los rescata a él como extraordinaria figura es en los momentos más difíciles, tal vez del siglo XX, costarricense. Yo me acuerdo de las dificultades que vivió Costa Rica en el 29, el 30, el 31, el 33, 34, 35, con la gran depresión. Me acuerdo con mi papá contarme que él trabajaba en una ferretería de los hermanos, de los tíos de él, ya con los primos, donde el papá de él no había invertido en esa ferretería cuando habían venido los tres hermanos Rodríguez Tamar, que habían venido de... Rodríguez Carriazo, que habían venido de Colombia, de la zona de Cincelejo y de Cartagena. Él no había invertido con ellos en eso, sino que se había metido en fincas. Pero cuando mi papá tuvo que hacer cargo de la familia, en la parte económica, mucho, como los 12 años, tuvo que salir de la escuela, le dieron trabajo en la ferretería Rodríguez, que fue un negocio floreciente por muchos años en Costa Rica, a los 100 metros al sur del Carmen, en el puro centro de San José. Y él me contaba que con la gran depresión, a él el sueldo se lo bajaron a la tercera parte, le quedó una tercera parte del sueldo, acababa de quezarse. Y habían construido una casa en Aranjuez, tuvieron que alquilar la casa y se hubiera coronado, de andar en bus horas en las cazadoras de aquel tiempo para llegar a trabajar en la mañana y en la noche. Y así vivieron varios años por las dificultades de lo que fue esa gran depresión. Pero yo creo que todavía peor que esa crisis fue la crisis de principios de los 80. Hay gente, por supuesto, que no tiene por qué acordarse de esto, pero fue una crisis terrible. Y déjeme describirla con unos cuantos rasgos para poder evaluar a don Luis Alberto frente a eso. Pasamos de un 20% de pobreza, el porcentaje que tenemos hoy día, a un 50% de pobreza. ¿La mitad de la población? La mitad de la población, 48, 47% de la población cayó en pobreza. Pasamos de un 5% de desempleo a un 10% de desempleo. Tuvimos una inflación de casi 100% en el primer año. El Colón se fue de 8, 60 a 40, 60 en la calle. Usted se puede imaginar lo que eso significaba. Las colas para conseguir alimentos. No habían dólares con que traer comida. Fuimos el primer país de América Latina que dejó de pagar en esa crisis la deuda externa. Fue el primero. Primero que cayó en default fue Costa Rica. Y esto nos puso en una situación económica interna complicadísima. Las colas para ir a comprar alimentos eran como las que se ven ahora en Venezuela. Era una cosa terrible, realmente lamentable, dolorosa lo que la gente estaba viviendo en aquel momento. Como a los maestros no se les podía aumentar los sueldos, y entonces más bien empezaron a caerse los sueldos de todo el mundo frente a aquella enorme inflación, entonces lo que se les dio fueron más días de que no daban clases. Y pasamos de dar 218, 219 días de clases a dar 160 y pico días de clases. Con lo cual nuestros jóvenes perdieron muchísimo hasta que logramos, ya en los noventas, llegando a mi gobierno, llegar otra vez a 200 días de clases. Pasamos de tener un 60% de los muchachos en edad de estar en el colegio o en el colegio, a tener solo el 48% en el colegio. Durante todavía 20 años, 30 años por delante, tendremos un grupo de trabajadores con mucho menor calificación que lo que hubiéramos tenido si no hubiéramos caído en esa crisis. Y en esas condiciones le tocaba a don Luis Alberto ganar las elecciones. Y el problema de esa crisis no era solo el enfoque o el manejo de la situación de deuda y de realmente lo que se dio externo, que se nos dio una situación en la cual después de tener unos muy altos precios del café en los últimos años del gobierno de don Daniel, los precios del café se cayeron y volvió a tener otra vez un gran aumento del petróleo, y nos empobrecimos con eso, ciertamente. Además, el mundo estaba viviendo una gran inflación, tasas de interés altísimas que hacían que la deuda fuera muy cara y además resultó que era la época en que se reunió, se llenaron los países exportadores de petróleo y dólares y los pusieron a reciclar y entonces los préstamos venían facilísimos. Entonces el gobierno se endeudó y se endeudó y se endeudó y se endeudó porque eso era la manera más fácil de salir adelante hasta que fue tan grande la deuda que dijeron, este país no nos va a pagar y ya dejaron de prestarnos y entonces entramos en la crisis total. Pero en esas circunstancias terribles gana don Luis Alberto. Y esa crisis, como le digo, no solo era formada por esa situación externa, sino por una situación interna. Habíamos ido a tal extremo en el Estado proteccionista, en el Estado pulpero, en el Estado empresario, en el Estado metido en todas las cosas, con una enorme ineficiencia, con costos terribles, que habíamos hecho un país totalmente ineficiente, con una situación ficticia, en que todo lo único que barato que había era el dólar, con un tipo de cambio fijo. Y en aquellas condiciones eso venía detrás, eso no era, eso venía del modelo que el propio Partido de Liberación Nacional había seguido, con el Estado empresario, con CODES, con el proteccionismo a la industria local, con el exceso de regulación, con fijación de precios para todo. Y a don Luis Alberto le toca entonces llegar en esas circunstancias, enfrentar esa situación. Y entonces tiene que cambiar el enfoque de su partido, que es para mí la parte más difícil de lo que le tocó. Él, que había sido el ideólogo de mucho, del tiempo del Partido de Liberación, le toca llegar a cambiar el enfoque de su partido. Y a entender, y a hacer entender a su partido que había que ir a la apertura, a las exportaciones, a la inversión directa extranjera, que estábamos viendo la época de la globalización, que puede ahora estar en crisis o no estar en crisis, pero que no había ninguna manera de salir si no era haciendo ese cambio. Y él le toca dirigir ese cambio. Y eso era dificilísimo con su partido, que era los primeros que tenía que convencer. Y con su sabiduría, con su manera de ser, con su apertura, hace eso, que para mí fue la primera de las tres enormes cosas que él realizó en ese proceso. Déjeme detenerme ahí un momento, porque es que esto me parece muy interesante. Yo realmente no lo había pensado. Pero efectivamente, don Luis Alberto viene del Partido de Liberación Nacional, socialdemócrata, digamos, en el marco ideológico, tirado hacia la izquierda, y tiene que matizarlo, de alguna forma, y correrlo a la derecha, porque la exigencia de los tiempos era lo que le exigía. Pero además enfrentó la convención liberacionista con un gran liberacionista, que era don Carlos Manuel del Castillo. Y después tiene que enfrentar la elección presidencial con don Rafael Ángel Calderón Furnier, que bien que mal, don Miguel, el apellido pesa. Y don Rafael Ángel Calderón Furnier es hoy y era antes el hijo del doctor Calderón Guardia. Pero gana con un margen bastante. Creo que leí esta mañana que con un 58% ganó esa elección. Yo creo que prácticamente llegó al 60. Prácticamente llegó al 60. Don Rafael Ángel estaba heredando una situación política sumamente difícil. Toda esa crisis se había dado en el gobierno de la unidad. Así es, de Carazo. De Carazo. Entonces, yo me acuerdo que cuando fuimos a inscribir la candidatura de don Rafael Ángel, pasamos por el mercado, camino a donde estaba el Tribunal Supremo de Elecciones en aquel tiempo, ahí por donde está el Banco de Costa Rica ahora, por la avenida Segunda. Yo venía Segunda y venía Cuarta. Y cuando pasamos por el mercado nos tiraron los tomates. No los tomates podridos, no los buenos. Todos los tiraban encima. Porque íbamos con las banderas tanto que de ahí fuimos a cambiar la bandera del partido. Cambiar la bandera blanca con la uva azul que teníamos para ponerla rojo y azul. Porque realmente era complicadísimo ser candidato en ese tiempo. Don Rafael Ángel fue muy valiente en coger esa candidatura. Y estaba enfrente también don Mario Echandi, que era otro expresidente, respetado y demás. Y don Rafael Ángel logró sacar mucho más y ahí empezó a establecer el partido para lo que seguía. De manera que fue un acto muy valiente. Pero don Luis Alberto ganó con muchísimos votos. Sin embargo, a pesar de esos votos y a pesar de la gran mayoría en la Asamblea, no tenía los votos para pasar los cambios que había que hacer en lo económico, en lo social y en lo fiscal. Si el Partido Unida no le daba los votos del Partido Unida, no tenía mayoría. Porque dentro de su partido no logró tener toda la gente. Porque el cambio era muy difícil, era muy difícil para liberación de hacer ese cambio. Pero había diputados muy reticentes. Muchos, 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 muchos que tenían una visión en la que habían sido educados por el mismo don Luis Alberto. Así es. Y dirigiendo desde... Quien podría parecer inconsistente. Pero no era inconsistente, era suficientemente inteligente para entender que tenía que enfrentar una situación tan caótica y tan difícil que si no la solucionaba, el país se iba a seguir en un caos terrible que quién sabe en que hubiéramos parado. Y él logró en poquitos años, en un par de años de su gobierno, estabilizar la situación. Y pasar de inflaciones del 90% a inflaciones de 5 o 6%, de 10%. Y bajar el desempleo otra vez al 5%. La pobreza no recuperamos los niveles del 20% hasta el gobierno de don Rafael Ángel de Roma. Funier. Pero, varios años después. Bastantes años después. Pero, pero, pero mucho se avanzó en ese gobierno y fue el que puso las bases de todo el cambio. Pero para hacerlo entonces tuvo que ser un segundo cambio, Randal. No solo era al interno de su partido hacer un cambio de dirección, de giro, sino tener que aliarse con sus adversarios políticos para poder hacer el cambio. Y se abrió con toda valentía al cambio y entendió que para hacerlo tenía que dar. Y entonces se negoció Fernando Laclede en la Asamblea Legislativa que hace reacción Rafael Ángel presidente o no era presidente pero el dirigente principal del partido de oposición hace el arreglo para permitir que se haga una fusión de los partidos que habían sido una coalición y que mantenga el derecho a la deuda política. Lo cual permite la constitución de la unidad social cristiana. Y eso logra a cambio de eso logran los votos de la unidad que de todas maneras hubiera tenido porque la verdad es que la unidad tenía un programa muy claro de que esas eran las cosas que tenían que hacerse porque así como para la liberación ir en esa dirección era hacer un cambio para la unidad y ir en esa dirección era ser consistente con sus posiciones que en ese momento eran las apropiadas. Entonces ahí se logra esa unión que es la que logra que todas las reformas se vayan aprobando. Pero si eso fuera poco hacer el cambio en su partido lograr hacer el cambio llevando a su partido a apoyar a la oposición para que quede constituida como un partido fuerte frente a liberación lo cual demuestra el talante democrático extraordinario de Luis Alberto. Como si todo eso fuera poco le toca la guerra en Centroamérica y esa guerra en Centroamérica no era la guerra fría de enfrentamiento de palabras y de peligros no, era la guerra de las muertes y el gobierno de Estados Unidos del presidente Reagan quiere que Costa Rica se meta en ese campo a todo lo que pueda abiertamente como se estaba metiendo Honduras a ayudar y apoyar a los que estaban contra las fuerzas apoyadas por el comunismo en Centroamérica y el presidente Monge logra con extraordinaria inteligencia lograr manejarse frente a esa situación de manera de no vernos el país comprometido de lleno en esa guerra pero al mismo tiempo más de un millón de dólares de ayuda diaria durante todos esos años para lograr que pagáramos aquella deuda impagable que era la deuda eterna de Costa Rica que no podríamos nunca haber pagado si no es por las enormes donaciones que se nos fueron haciendo y que empiezan en el gobierno de don Luis Alberto y terminan en el gobierno de don Oscar y que significan esa ayuda masiva internacional que permitió parte de que se nos condonara una buena parte de la deuda pero que vinieran recursos frescos adicionales para que el país pudiera volver a crecer para que se investigara que eran las cosas que podíamos hacer en agricultura y de ahí sale no solo la piña que ya venía con Del Monte en el sur en Buenos Aires sino salen las flores y salen los helechos y salen las fresas para las montañas alrededor de la viseta central y sale la maquila y sale todo el cambio que empieza a hacerse que nos lleva a donde tenemos hoy día más de dos mil cuatrocientos dos mil quinientos exportadores más de doscientos artículos de exportación es casi el cambio es casi el cambio histórico ese gobierno es casi el cambio histórico entre el estado empresario y el y la política y el modelo de libre comercio así es ahí empieza y se sigue en el gobierno de don Oscar se sigue en el gobierno de don Rafael Ángel se sigue en el gobierno de José María se sigue en mi gobierno es un proceso que lleva todo ese camino y se va haciendo pero que sin al apoyo y el paso inicial de don Luis Alberto quién sabe dónde hubiéramos quedado voy a usar una frase de calle pero es que don Luis Alberto estaba en un zapato y yo quiero que entendamos la amplitud de esta frase y la amplitud de esta frase es que efectivamente hay una guerra en Centroamérica que está poniendo los muertos de la guerra fría esa discusión de palabras entre la Unión Soviética los Estados Unidos realmente ponía a los muertos aquí en Centroamérica había una presión enorme entonces para que se metiera por parte del gobierno de los Estados Unidos pero no podíamos hacerles el feo y disculpe que use otra palabra de calle no podíamos hacerles el feo porque necesitábamos con donación de deuda necesitábamos donaciones internacionales préstamos plata fresca apoyo ante los organismos internacionales para obtener la plata de ellos también en esos años la idea en Costa Rica era prácticamente como su gobierno hacía programas con el sector privado sin denace como un programa de la AID con el sector privado costarricense para establecer investigación de qué hacer en agricultura de cómo fortalecer el cambio de cómo ir a la apertura de cómo ir resolviendo los problemas fiscales de cómo trabajar y avanzar en reforma del Estado porque era necesario aquello era una necesidad total la que teníamos de aquellas circunstancias y entonces realmente el cambio lo que vamos lo que se fue realizando en ese periodo es lo que orienta los años siguientes no se terminó ahí por supuesto era de muy grande el cambio que había que hacer es más en mi opinión nunca se ha terminado el trabajo que muy buena parte de lo que estamos viendo hoy día con la situación fiscal con los problemas de infraestructura con los problemas en educación con los problemas del desempleo tan alto que tenemos con los problemas de la informalidad es que no se terminó de hacer toda la reforma que tendría que haberse llevado adelante y que hoy día vamos a tener que enfrentar con mucha fuerza para poderla realizar y yo lo que quisiera hacer es que a mí me parece que la dolorosa muerte de don Luis Alberto hoy pude conversar con Rebeca una de sus hijas que fue compañera de mi hija Ana Elena la que tengo una relación linda de amiguitas que iban a mi casa constantemente siendo de posiciones políticas tan distintas en medio de mis campañas en medio de situaciones muy diferentes pero realmente me emocionó mucho hablar con ella y hacerle llegar a la familia de don Luis Alberto mis sentimientos y de verdad me siento muy triste hoy por la muerte de don Luis Alberto pero yo quisiera que esa muerte de don Luis Alberto nos sirviera para reflexionar en cómo hay que ser pragmático frente a lo que pasa en el mundo y saber entender por dónde tienen que ir los cambios y no tener miedo a enfrentarse con las propias tradiciones de uno mismo que es el cambio más difícil que uno tiene que hacer y con las tradiciones de sus amigos y con las tradiciones de sus grupos y enseñar que cuando hay que hacer un cambio de dirección hay que hacerlo y hay que hacerlo uniendo al país trayéndonos de fuera y hay que hacerlo siendo inteligente en las relaciones internacionales para lograr los apoyos que necesitamos como país pequeño y tú y débil esas lecciones de don Luis Alberto son tan importantes hoy día y de hecho yo quisiera aprovechar creo que ha quedado muy claro el legado de don Luis Alberto pero yo quiero hablar también de los expresidentes es decir no de los expresidentes con nombre y apellido sino de la figura de los expresidentes un día hace algunos meses aquí en Matices vino un alemán un experto alemán en seguridad democrática y me contó algo que yo no sabía y él me dijo mira es que hay algunos países en Europa por ejemplo donde los candidatos perdedores son parte del poder legislativo y eso suelda digamos la negociación política a espacios públicos eso bueno eso pasa en caso de todos los sistemas parlamentarios porque para ser primer ministro tenías que llegar al congreso y del congreso sale el primer ministro pero es curioso porque el de la oposición también llega al congreso claro pero entonces usted entonces ahí se hace la negociación por eso es que yo he querido el cambio hacia el sistema parlamentario que vengo proponiendo desde el año 2001 que hicimos la propuesta completa de cambio constitucional y que nunca la discutió la asamblea legislativa siquiera pero así como desplazamos la discusión política hacia elementos privados o sea hacia lugares privados porque no sé el líder de la oposición hoy bueno hay varios líderes de la oposición hoy digamos pero el presidente Solís para negociar con esos líderes de la oposición pues tendrá que ir a la casa de ellos o ellos a la casa del presidente es decir usted se habla hacia lo privado de la discusión también me parece el tema de los expresidentes que yo realmente creo que desaprovechamos digamos la sabiduría que tienen los expresidentes yo sé que por la circunstancia especial que pasó usted y don Rafael Ángel y don José María menos en menos nivel pues no creo que haya una relación así como que superfluida entre todos los expresidentes pero creo que los expresidentes tienen suficiente sabiduría para que cuando llega una persona nueva a la presidencia como es el caso de don Luis Guillermo Solís o como fue el caso de doña Laura Chinchilla anteriormente puedan ayudarlo con algunos detalles no se aprende a ser presidente en un día don Miguel bueno yo cuando llegué a la presidencia con los primeros que me reuní fue con los expresidentes y los primeros que invité a casa presidencial fue a los expresidentes y tuve la suerte de tener a todos los expresidentes vivos en mi toma de posesión y en casa presidencial en los primeros días de gobierno hablando de la concertación y de los programas que estábamos proponiendo de manera que yo creo profundamente en eso y lo practiqué de manera que y ahora pues frente a temas que nos unen con mayor facilidad como temas de democracia y de libertad donde compartimos las ideas muy fuertemente pues he tratado también de que nos unamos en algunas declaraciones frente a temas relacionados con Nicaragua o con Venezuela en los cuales hemos logrado participar yo creo que es muy importante esto me parece que por ejemplo fue un error muy grande del presidente Solís con quien le guardo mucho respeto y voy a los actos y que se invita y participo con él en las cosas pero que fue un gran error por ejemplo cuando visitó a los presidentes dejarnos algunos de lado como si tuviéramos Sandra y se le pudiera pegar eso me parece fue un error debería haber sido más general es un error en la forma que genera que genera problemas de fondo desdichadamente aunque uno no quiera los genera casi no los ha generado miedo en lo personal no no yo soy casi el único expresidente que participa en actos oficiales si y eso no me no me afectó para no para no hacerlo porque creo que mi obligación con el país está por encima de esas pequeñeces pero pero creo que esto demuestra que no tenemos la cultura que debemos tener de utilizar a los expresidentes yo creo que es un consejo que debería ser importante de mantener y creo sigo creyendo que ir a un cambio constitucional para que los líderes de la oposición estén en el congreso es muy importante que los líderes de los partidos estén en el congreso para que las negociaciones sean más fáciles más transparentes y más consistentes usted dejó de ser presidente en el 2002 el 8 de mayo del 2002 después de esa ocasión siguió vamos a ver don Abel don Oscar doña Laure y don Luis Guillermo de esos cuatro presidentes hay alguno que en su condición de expresidente le haya pedido en algún momento consejo o ayuda si quiere no me puede no decirme el nombre porque tal vez se lo haya pedido en privado pero hay alguno que haya acudido a los expresidentes para preguntar algún detalle los primeros años de don Abel si puro principio del gobierno de don Abel bueno pero venían del mismo partido eso también eso también podría generar vamos a ver cuando un candidato se convierte en presidente es el presidente de todos así es ese es el expresidente de todos así es no es el expresidente de tal partido y tal vez yo noto cierta tendencia me gustaría un comentario sobre este tema cierta tendencia a que los presidentes le consultan solo a los expresidentes que fueron de su color político eso es un error yo lo creo que es un error como le dije yo no practiqué eso no lo sé usted invito a todos los expresidentes pero es que usted estaba buscando la concertación ese era su tema bueno es que me parece que ese tiene que ser el tema de todos seguramente me parece que el tema de la unidad nacional como le estaba señalando ahora en el ejemplo de don Luis Alberto es fundamental para poder hacer las cosas en cualquier país en cualquier país se necesita el diálogo entre los grupos políticos un país de una democracia que no permite el diálogo que ve mal el diálogo entre los grupos políticos como aquí se ha dicho muchas veces aquí la antipolítica y muchos de los que han surgido a la política como antipolítica lo que han querido hacer es echarle brazas a eso de las relaciones del partido unidad del partido liberación pero por dios si es lo más conveniente del mundo si es absolutamente necesario que la oposición y el gobierno dialoguen y lleguen a acuerdos para que el país progrese si el país es de todos si este barco es de todos en esa misma en esa misma línea argumentativa y sé que ya casi tiene que dejarnos pero en esa misma línea argumentativa sobre aprovechar la experiencia de los expresidentes antes del voto de la sala constitucional sobre la reelección esa experiencia era desaprovechada de aquel infinito es decir si nadie les preguntaba nada simplemente desaparecían del mapa político de alguna forma el voto que permite la reelección presidencial no continua permite que si algún expresidente quiere y gusta pues regrese nuevamente a participar en una vida política le parece que eso lo reactivo de alguna forma a mi me parece que eso es conveniente yo he dicho muchas veces que yo creo que usted se lo ha comentado que yo creo que uno de los fallos que cometimos en el gobierno de don José Joaquín fue la no reelección yo creo que la no reelección que tiene un muy buen objetivo inmediato que es el que no se hagan lideratos permanentes dentro de los partidos sino que haya apertura y cambio dentro de los partidos tenía un costo que no vimos en ese momento y es el costo de que hay que generar líderes nuevos a cada rato y que la generación de líderes nuevos en un partido hace que el partido se vaya a los extremos porque el que es más extremista dentro de su propio partido tiene más posibilidades de ser el candidato de ganar las posiciones y eso hace que se le haga muy difícil a los partidos negociar porque los manda a los extremos y el centro es en el campo en el que se puede negociar entonces yo creo que ese es un gran error y yo creo que es una buena cosa que ahora haya la reelección y me parece que eso permite que haya hacia el futuro más participación de los expresidentes en la vida nacional Don Miguel muchas gracias por haber venido hoy y el programa se acaba de hacer hasta la décima y media pero como evidentemente ayer no conocíamos de la muerte de Don Luis Alberto yo le llamé bien a mañana a Don Miguel Ángel y le agradezco mucho haber venido con esta premura al programa Bueno usted siempre me pregunta por una canción y hoy a pesar de que estamos de duelo yo le quiero pedir una canción por favor todavía no me la ha preguntado usted no pero se la voy a pedir ya cuando un amigo se va cuando un amigo se va de Alberto Cortés Alberto Cortés por supuesto de hecho vamos a ir con la canción a esta pausa comercial cuando regresemos va a estar Don Benazzo Feifa con nosotros él es el ex ministro del MOP del gobierno de Don Luis Alberto fue después presidente del Tribunal Interno de Elecciones de Liberación Nacional porque teníamos la cara desde la oposición que fue muy interesante por cierto y ahora dentro de un rato vamos a tener la cara desde el oficialismo del legado de Don Luis Alberto pero por supuesto Don Miguel Ángel muchas gracias de verdad y bueno Alberto Cortés nos despido hoy este segmento gracias Don Miguel Don Alberto Cortés cuando un amigo se va hoy por supuesto estamos dedicando el programa a el legado de Don Luis Alberto Monge como presidente de la república y como una figura política de innegable importancia en nuestro país quisimos quebrar un poco el molde hoy al arranque del programa y yo invité al expresidente Miguel Ángel Rodríguez para que nos hablara desde la oposición donde estaba él cuando Don Luis Alberto era presidente del legado del presidente Monge pero ahora también le he pedido a Don Hernán Asofeifa quien fue ministro en esa administración de Don Luis Alberto fue diputado además posiblemente fue presidente del Tribunal Interno de Elecciones de Liberación Nacional que me hable un poco ya desde lo interno digamos de ese consejo de gobierno con Don Luis Alberto de la persona y del político así es que Don Hernán le agradezco enormemente ¿cómo le va? muy buenas tardes buenas tardes Don Hernán aquí a su orden y agradeciéndole muy especialmente pues el tiempo que me da para poner mi granito de arena en este programa sobre todo tratándose de la figura de quien fue Don Luis Alberto Monge Álvarez primero le agradezco si me cuenta cómo era Don Luis Alberto como persona en esos años en que tenía esa fuerza innegable Don Hernán bueno con mucho gusto Don Hernán yo considero que que Don Luis Alberto fue un hombre que que a través de Dios que le dio a él una inteligencia extraordinaria una una un autodidacta de esos pocos que que se dan hoy día pero con la bendición que Dios le dio le permito le permitió a él gobernar a un país que estaba en una crisis pero extraordinaria y tan grande era que para combatir esa crisis para salir de ella se necesitaba un hombre extraordinario y así considero yo que aparece la figura de Don Luis Alberto Monge Álvarez Don Luis Alberto fue un hombre un hombre bueno un hombre justo era un hombre lleno de sensibilidad cuando uno estaba con Don Luis Alberto por ejemplo acompañándole en una gira o en una reunión pues prácticamente a veces se confundía bueno cuál es el presidente y cuáles son las personas que están aquí luchando por sus mejoras en representación de la comunidad porque Don Luis Alberto se confundía con ellos en el manejo del léxico hablaba ya como esos campesinos que hemos conocido nosotros que cuando luchan por su comunidad hablan de una forma extraordinaria hablan mejor a veces que el intelectual pues ese era Luis Alberto Monge tenía una gran facilidad para comunicarse con los hombres más humildes y esa misma facilidad la trasladaba cuando tenía ya que conversar que llegara a entendimientos con los empresarios con los intelectuales con gobernantes de otros países así que era un hombre como que Dios no lo puso ahí le dio una inteligencia extraordinaria para facilitarnos a los costarricenses salir de esa crisis que ya se venía acumulando y que nos puso en situación muy difícil Don Hernán ya como político como presidente más que como político como presidente hay presidentes de muchas formas hay presidentes que son bravos otros son más serenos otros son más académicos son más intelectuales usted fue ministro en esa administración si señor como era Don Luis Alberto en el consejo de gobierno con sus ministros bueno dentro de esa sabiduría que Dios le dio a Don Luis Alberto estaba la de darse a entender en una forma tranquila serena pero enérgica a la vez de lo que él quería que se hiciera en determinada situación por ejemplo en el campo que yo más participé que fue el de obras públicas Don Luis Alberto nos decía tengo aquí una petición de los vecinos de X lugar del país de la zona sur de la zona norte etcétera quiero hacer quiero que usted Don Hernán haga todo el esfuerzo posible por complacerla yo considero que si es posible me decía no quiero nos decía a todos que me engañen a ningún costarricense y no en ningún momento pongan tengan presente si ese costarricense es o no es de determinado partido político tengan presente que es un costarricense y nada más y que estamos aquí al servicio de los costarricenses y también su su mandato tenía algo muy interesante dentro de un poder o circunstancia que él manejaba muy bien que era la delegación de funciones Don Luis Alberto ordenaba quiero este y este así con con un estilo muy sereno pero que uno sentía que él quería que eso se hiciera y ayer ojalá verdad así que era un hombre con tantas virtudes que son las propias diría yo de nuestros gobernantes antepasados ese era Luis Alberto todas esas raíces de campesino que él que él tenía las incorporaba en el ejercicio de la función pública con como le decía con una gran sabiduría y con un estilo único para dar una orden Don Hernán ahora antes de que usted nos acompañara en el programa estaba aquí Don Miguel Ángel Rodríguez y una de las cosas que Don Miguel Ángel alabó de la figura de Don Luis Alberto era su inteligencia emocional e inteligencia política porque efectivamente el país venía de una crisis profundísima en ese gobierno del 78-82 y dijo algo en lo que yo no me había percatado y quiero conocer su opinión dijo bueno Don Luis Alberto tuvo inclusive que saber que era más inteligente hacer cosas que tal vez rozaban o chocaban directamente con la ideología socialdemócrata porque el tiempo lo ameritaba y tuvo el valor y la inteligencia para convencer a sus ministros a sus diputados algunos de ellos a que había que tomar medidas que pudieran considerarse polémicas ¿Cómo se manejó eso el interno del gabinete Don Hernán? Bueno primero Don Randall permito decirle que yo yo comparto las apreciaciones del expresidente Don Miguel Ángel Rodríguez fueron momentos muy difíciles y por eso yo le decía a usted que Costa Rica tuvo pues una bendición muy especial en que el pueblo sabiamente eligiera Don Luis Alberto porque se necesitaba una persona de ese carácter de Don Luis Alberto de ese dominio que él tenía para enfocar y analizar la realidad socioeconómica en que se encontraba el país Don Luis Alberto fue en ocasiones hasta censurado por los mismos sectores liberacionistas porque se salía del lineamiento socialdemócrata pero él siempre nos decía primero está el país primero está Costa Rica nosotros tenemos que sacar a Costa Rica adelante sin estar pensando en criterios políticos como si se vieran pegados con resistol algo así explicaba él bueno ese sistema de Don Luis Alberto para presentar toda su ideología todo su pensamiento para atacar a Costa Rica de esa crisis necesitaba y urgentemente a veces desligarse un tanto del problema ya político propiamente pero si hacía Don Luis Alberto la advertencia las medidas que se tomen no deben de ir ni contra la clase trabajadora ni contra los que están más necesitados de recursos económicos y tampoco los empresarios no podemos provocar enfrentamientos a todos hay que darles y en la proporción que corresponda porque entre todos tenemos que sacar ese país adelante Don Agustin se recuerda cómo era la relación con la prensa del gobierno de Don Luis Alberto bueno yo hasta donde me acuerdo como Don Luis Alberto tenía un estilo tan particular como le decía de delegar funciones pero él a la vez las controlaba las supervisaba Don Luis Alberto tuvo ahí este de ministro de información de lo que yo me acuerdo a Don Armando Vargas y yo hasta donde me acuerdo Don Randall eran puertas abiertas por lo menos yo respondo por lo que fue mi despacho en el tiempo que estuve ahí el periodista llegaba y había que atenderlo con cita o sin cita eso no me interesaba y eso era siguiendo instrucciones de Don Luis Alberto en algunas ocasiones si se fijaba una especie de conferencia de prensa mínima una por semana por mayores formalidades por colegas de ustedes que no tenían digamos la facilidad para estar yendo a la oficina a una hora que se convojaba etcétera las puertas estaban abiertas pero tampoco en mi caso personal voy a decir que era como una decisión propia exactamente no habían instrucciones de Don Luis Alberto y de de don el mismo ministro de comunicación que era Don Armando y yo tuve hasta disgustos con algunos diputados porque llegaban cuando ya había comenzado la sesión legislativa y querían forzarlo a uno a suspender una conferencia de prensa o una entrevista que se había solicitado un determinado periodista y que a ellos se les atendiera de primero eso nunca yo por lo menos no lo hice y también eso fue parte de la forma en que Don Luis Alberto le gustaba que se ordenaran los diferentes despachos prioridad uno a la prensa si la prensa ustedes no la atienden como ellos se merecen el pueblo está desinformado y yo quiero un pueblo que Costa Rica siempre esté al tanto de lo que se está haciendo y cómo se está haciendo y además agregado Luis Alberto eso no nos cuesta un cinco no hay necesidad de andar pagando campos especiales o campos pagados Don Hernán le agradezco mucho que nos haya ayudado a recordar y que nos cuente su experiencia junto al expresidente monje que hoy sin duda alguna Costa Rica llora Don Hernán muchas gracias gracias Don Hernán si me regalas 10 segundos nada más es una anécdota que me parece a mí que es muy significativa y que viene a presentar a presentarle a Costa Rica mejor quien era Don Luis Alberto Moja íbamos un grupo unos seis ex ministros a una visita que si no me equivoco era a Cóano hubo atrasos en la organización y más bien los representantes municipales y otros sectores interesados de la reunión no habían llegado entonces al frente del local donde era la reunión estaba un cementerio pequeño muy ordenado muy bonito se veía al puro frente local donde era la reunión y a mí no se me olvida casi que me dice Don Luis Alberto Hernán vamos a hacer una visita porque acordémonos que hoy es el día de los santos difuntos me dijo y yo creo que si tenemos tiempo ¿por qué no ir a rezar una oración y meditar? bueno el jefe ordenaba y había que hacerlo nos fuimos ahí al al campo santo creo que era de Cóano y hizo ya Don Luis Alberto una una pausa de la conversación que teníamos para mí un mensaje él quería rezar el Padre Nuestro a todos los santos difuntos de Costa Rica en el cementerio de Cóano reza el Padre Nuestro y al final me dice nada nos costaba hacer esto el Padre Nuestro nos llena de espíritu y fortalece todos los actos en nuestros días en nuestras diferentes tareas eso es parte de lo que era Luis Alberto Monge y así hay muchas anécdotas lindas de él y sobre todo a mí esa nunca se me olvidará porque inclusive ayer tuve que visitar un campo santo en Heredia este no se me olvidaba esa anécdota porque esa anécdota encierra enseñanza enseña cariño y amor por los que se fueron por nuestros antepasados ese era Luis Alberto Monge y que ahora se nos fue Don Bená muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros estos minutos y sobre todo estos últimos minutos que son particularmente emocionantes Don Hernán muchas gracias muy amable Don Randall y a la orden suya gracias Don Hernán 3 con 26 gracias por acompañarnos hoy en Matisse los esperamos hoy a las 7 de la noche en la tercera emisión de Noticias Monumental feliz miércoles todas las perspectivas cada punto de vista exploramos la realidad y cada uno de sus tonos esto fue Matisse por Radio Monumental Noticias Monumental que se va a ser y el trabajo